Bueno, exactamente, nos encontramos en la playa Chorríos de Huacho, donde un vehículo de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia ha chocado contra un póster de alumbrado público. Estamos hablando en la entrada de la playa Chorríos de Huacho, donde un vehículo de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia ha chocado contra un póster. Aún no se sabe, se ha determinado cómo se habría originado este accidente. ¿Dónde vemos un patrullero de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia de placa E-PB-011 del Escuadrón de Emergencia donde se ha chocado contra un póster de alumbrado público? Estamos hablando a la altura de la playa Chorríos de aquí de Huacho, donde lamentable accidente que aún no se ha determinado cómo se habría originado, donde este vehículo de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia ha chocado y ha tumbado un póster de alumbrado público en la bajada de la playa Chorríos de Huacho. Estamos hablando de un carro de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia de placa E-PB-011. Esto ha sido un accidente que ha originado unos minutos atrás, donde este vehículo ha chocado contra un póster de alumbrado público en la playa Chorríos de aquí de Huacho. Aún no se ha determinado cómo se habría originado este accidente, donde lamentablemente un vehículo de la Policía Nacional ha chocado y ha tumbado un póster contra el alumbrado público. Estamos hablando del vehículo de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia de aquí de Huacho. Estamos hablando de un vehículo del Escuadrón de Emergencia, donde este mañana ha chocado contra un póster de alumbrado público y lo ha tumbado. Estamos hablando del frontis del Colegio de los Maristas, exactamente en la playa Chorríos de Huacho. Estamos hablando de la bajada del puerto, donde este vehículo ha chocado contra un póster de alumbrado público y lo ha tumbado totalmente. Estamos hablando de un vehículo del Escuadrón de Emergencia de aquí de Huacho, donde lamentablemente ha sufrido un accidente vehicular. Aún está, por tema de investigación, cómo se habrá originado este accidente lamentable por parte de un vehículo de la Policía Nacional del Departamento del Escuadrón de Emergencia. ¡Oh, palacio! ¡Te llamo a Quito!